Buenas tardes, ahora vamos a ver la declaración de variables tipo string, para eso utilizamos la palabra reservada teniendo en cuenta que la S va en mayúscula, colocamos el nombre de la variable, en este caso voy a colocar apellido, igual, coloco mi apellido, barrueta Zambrano, otra variable, string, voy a colocar nombre, coloco mi nombre, Francis Oliver ahora voy a colocar lo siguiente, un print, coloco mi nombre es, 3, más, coloco la variable de nombre, mayúscula la n, aquí hace diferencia el dar entre mayúsculas y minúsculas, mi apellido es, coloco la variable que yo la llamé, apellido, punto y coma, limpio la terminal y corro y me parece mi nombre es Francis Oliver y mi apellido es, barrueta Zambrano, aquí le voy a dar un espacio para que me salga mejor, limpio y vuelvo a correr, ahora si se ve mejor, ahora hay otra cosa que se llama un string multilínea, multilínea, que tengo que hacer yo acá, coloco comillas simples, comillas simples, comillas simples, 3 veces comillas simples, al final cierro con 3 comillas simples y puntillo, entonces yo coloco aquí, bienvenido a esta nueva clase de declaración y voy a colocar aquí abajo un print que diga la variable que yo declaré que se llama multilínea limpio la terminal y corro el programa y tenemos acá tenemos mi nombre es Francis Oliver Barrueta Zambrano, bienvenido a esta nueva clase de declaración de variables en data